La final en el Arcángel que tenía ante sí el Córdoba, ante el Mallorca arrancaba con este tanto de Federico Pío Bacari. Una gran jugada de Andrés Martín que también provocó este penalti. Que envió fuera, eso sí, Miguel de las Cuevas. Luego en la segunda parte reaccionaría el Mallorca con este tanto de Aridai, que entró en el descanso. En sustitución de Bava, cambio ofensivo de Vicente Moreno para intentar remontar el encuentro. Había fuera de juego, como hemos repetido, de Lago Junior en la jugada en el centro. Estaba asistiendo el Costa Marfileño a su compañero de Andrés Martín. También había fuera de juego de Pío Bacari en este centro de Alex Menéndez, que volvía a poner por delante tan solo unos minutos después. A su equipo, luego jugador de Jaime Romero, que intenta disparar. No veía a su compañero desmarcado, al que sí le cayó el balón, eso sí, a Miguel de las Cuevas. Qué golazo del Alicantino. Balón a la escuadra para poner el 3-1. Acaba expulsado a Vicente Moreno, pero el partido, aunque parecía decantado para los intereses del Córdoba, se puso en un puño con este tanto de Abdón Prats. Esa jugada embarullada acaba concediéndose tanto el Córdoba. Y aún tuvo Lago Junior en esta ocasión clarísima en el añadido al larguero. Y luego Abdón, que le envió a las nubes, eso sí, para empatar el partido. No se le escapó finalmente el Córdoba, al fin. Una victoria que hace creer en la salvación a Mallorca, que seguirá teniendo que pelear por esos playoffs.